En este video tutorial vamos a aprender a resolver ejercicios que contengan diodos Es decir, vamos a graficar la función B0 Como ustedes pueden ver en la pantalla, la función B0 Vamos a graficarla versus la variable BI Entonces, para hacer el siguiente video tutorial nos hemos guiado Hemos sacado ejercicios del libro Circuitos Electrónicos 1 De los autores que ustedes están viendo en la pantalla Muy bien, ahora Para resolver estos problemas yo he preparado una serie de pasos Una serie de pasos que vamos a ver según resolvemos los ejercicios y explicarlos cada uno de ellos Por ejemplo, el primer ejemplo lo he sacado del libro mencionado En este libro, ¿qué cosa nos dice? Dice, graficar B0 en función de BI Ok Entonces, vamos al directo al grano Primer paso Primer paso para poder graficar ¿Cuál es? Suponer que los diodos operan como interruptor cerrado Y el segundo paso es la corriente que fluye por el diodo Ok, diodos que suponemos que están en estado ON O sea, estado cerrado Muy bien Entonces dibujamos nuestro circuito Como si el diodo estuviera cerrado Ok Aquí está el diodo pero está en estado cerrado BI 1, 1, 2, 1 Ok Esta es la señal de B0 Pero en este momento nos interesa Es el primer paso Suponer que los diodos están en cortocircuito O se comportan como un interruptor cerrado O como si el diodo estuviera en estado ON El segundo paso dice Es calcular las corrientes que circulan a través de los diodos Que suponemos que están en estado ON Entonces Calculamos las corrientes Para ello nos vamos a Vamos a ayudar del Del teorema de Kirchhoff ¿No? Pues el teorema de Mayas El teorema de Nodos Etcétera Que hemos visto ya Como es que se aplican para resolver circuitos eléctricos En un video anterior a este ¿Ya? Hoy vamos a resolverlo de una manera más resumida Por ejemplo En el problema 1 tenemos dos mayas ¿Ok? Y dos variables en cada En cada una de ellas Entonces como tenemos dos variables Necesitamos Dos ecuaciones Dos ecuaciones Dos variables Se resuelve el sistema Calculamos I1 y I2 Ok En la primera malla vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff Fíjate BI es como si fuera una fuente de DC Más o menos En la primera malla tenemos una única fuente de tensión Que va a ser igual a A quien A la suma de las resistencias en esa malla Dos más uno más uno Cuatro Multiplicado por la corriente Que está circulando por esa malla principal O sea I1 Menos Menos el valor de la resistencia Que comparten las dos mallas O sea dos Por La malla compartida I2 Esa es la primera ecuación Muy bien Ahora tenemos que obtener la segunda ecuación La segunda ecuación Ok Vamos a ponerlo debajo La sacamos de la segunda malla Como no hay ninguna fuente de alimentación Se pone cero Ok Cero es igual a La suma de las resistencias Dos más uno Tres Tres y Dos Ok Esto menos Dos y uno Ok Ordenando estas ecuaciones De una forma Más clara Para poder Realizar nuestra ecuación matricial Viene dada de la segunda forma Por ejemplo El Bi queda como está Bi es igual a Cuatro y Uno menos Dos y dos El cero Ahora Menos dos y uno Lo solamente estamos Ordenando señores No se atormenten De donde sale Muy bien De esta De este sistema de ecuaciones Podemos obtener el sistema matricial ¿No? Bi Cero ¿No? Es una matriz Es igual al producto De dos matrices Cuatro Ok Acá de abajo va el menos dos Aquí va el menos dos También El tres Ok Solamente estamos copiando Los coeficientes ¿De quién? Del sistema matricial Del sistema de ecuaciones Ojo Y acá se pone I1 I2 Muy bien Esto te voy a enseñar A resolver con tu calculadora HP50G Supongo que existe todavía En esta época Para lo que estoy hablando Ya suponemos que en el futuro ¿No? Ya habrán otros tipos De calculadoras Más modernas Fíjate bien Señores Vamos a cerrar A ver nuestra calculadora Ya Vamos a hacerle nuevamente Click Ahora fíjate Podemos Nosotros Utilizar el modo algebraico RP Pero yo te recomiendo Para dispositivos electrónicos En general Los ejercicios que vamos a hacer Te recomiendo que lo pongas En modo algebraico Hasta ahí ponemos Ok Ahora Haciendo click En aquí Ok En aquí Sin soltar Y haciendo click aquí Puedes cambiar El valor de R O sea R igual Y R Y R Un guión Parece ¿No? Bueno esto Te sugiero que lo pongas O también el otro ¿No? Eso es para que El resultado te dé En forma decimal En cambio Si tú pones Perdón Si tú pones O sea Aplastas esto ¿No? Y si tú pones en R igual El resultado Te va a salir En fracciones ¿Ya? Pero vamos a ponerlo A ver En fracciones ¿Ya? En fracciones ¿Ok? O si no En decimales ¿Ya? En decimales Muy bien Vamos a ingresar ¿Ok? La ecuación matricial De nuevo Tecla blanca Y la letra O En vez de BI Ponemos X Ya Dividimos entre La matriz Esta matriz 4 2 negativo 2 negativo 3 Ya está Aplicamos la división Y vamos a tener Los valores De I1 I2 Fíjate que I1 es igual a BI por 0.375 I e I2 De igual manera Entonces I1 Tiene un valor ¿Ok? Cuando dijimos Que es 0.365 BI I2 También tiene un valor Que es igual a 0.25 BI Muy bien Hasta ahí hemos llegado Al segundo paso El segundo paso Era calcular Las corrientes Que fluyen Por el diodo Entonces La corriente Que fluye Por el diodo Es I2 ¿Ok? Ahora vayamos Al tercer paso Dice Debemos formular Nuestras hipótesis Es decir Determinar los posibles Casos en que Puede operar Los diodos Ahora fíjate aquí La hipótesis 1 En este ejemplo Es de que El circuito Tenga el diodo En estado ON O sea Encendido Y esa es la hipótesis 1 Ahora la hipótesis 2 Tenemos cuando el diodo Está en funcionamiento Y en estado OFF O sea En estado Abierto Como un interruptor Abierto Ya Entonces Esas son Las dos hipótesis Ahora el cuarto paso Dice Calcular la señal De salida B0 En función de BI Para cada hipótesis Esto se hace De la siguiente manera Mira El diodo 1 Va a estar En estado ON Siempre y cuando La corriente I2 Sea mayor que 0 Me dejo entender Mientras esta corriente Vaya desde Anoda a cátodo Significa que El diodo Va a estar en estado ON No hay ¿No? Por eso Indudablemente I2 Tiene que ser Mayor que 0 Para que el diodo Conduzca El diodo Este en ON Entonces decimos Que I2 Tiene que ser Mayor que 0 Pero como sabemos Que I2 Es una función De BI ¿Ok? Aquí está Una función De BI De I es donde Nos va a salir Una desigualdad ¿No? BI Entonces la desigualdad Nos indica que Mientras BI Sea mayor que 0 El diodo Va a estar en ON ¿Me entiendes? Nos olvidamos De la variable I1 I2 ¿No? Solamente nos interesa Decir que Mientras La señal de entrada BI Sea mayor que 0 El diodo Estará en ON ¿Ok? Y el diodo Está en OFF Cuando ocurre Todo lo contrario O sea Cuando I2 Es menor que 0 Resolviendo La inequación Esto quiere decir Cuando BI Es menor que 0 ¿No? ¿Qué pasa? El diodo Está en OFF Ahora Para cada caso Para cada hipótesis Vamos a dibujar El circuito ¿Ya? Vamos a dibujar El circuito Para cada hipótesis Mira Acá tenemos El primer circuito Para la hipótesis ¿Ya? Y acá tenemos El circuito Para la hipótesis 2 Cuando el diodo Está en estado abierto No circula corriente Solamente hay una corriente Ahora fíjate Muy bien aquí En la hipótesis 1 La señal B0 Es este Es este punto Es este punto ¿Verdad? B0 B0 Es igual a I2 Por 1 ¿Ok? O sea I2 Por 1 Pero nosotros Ya hemos calculado I2 Señores ¿I2 cuánto vale? 0.25 De BI ¿Ok? Prácticamente B0 Es igual a 0.25 Por BI Nada más O si quieres En otra forma Puedes decir BI cuartos ¿Viste? Hemos graficado B0 Versus BI Hemos dado Esa relación En la hipótesis 1 De igual forma En la hipótesis 2 B0 Es este punto Es la tensión En este nodo Ahora La tensión En este nodo Vemos que Por este ramal No fluye Corriente Ni por un sentido Ni por el otro La corriente es 0 Es decir que Que ambos terminales Tienen la misma tensión Como esto es Este terminal Tiene la tensión De tierras Es decir 0 voltios Esto también Debería tener El mismo Terminal Este terminal También debería tener El mismo potencial O sea Son terminales Equipotenciales Es por ello Que decimos Que B0 Es igual A 0 voltios Muy bien Y hemos llegado Al cuarto paso Y el paso final Es Graficar Ya para ello Nos vamos A nuestra Grafica De Para valores Mayores ¿No? De 0 La señal De salida Sea BI Cuartos ¿Cómo graficamos Esto? Más o menos Que para Mira a ver Cuando la señal De entrada Digamos es 4 La señal De entrada De salida Es 1 ¿Ok? Se unen Más o menos En este punto Entonces Esto vendría a ser La gráfica De esta función Y nos dice En el segundo En la segunda hipótesis Que para valores Menores que 0 De BI La salida B0 Es igual a 0 voltios Ya Entonces Esta es una Recta Ojo Sobrepuesta Al eje De la variable BI ¿Ok? Esto es BI Es igual a 0 Esta es la Grafica ¿Ok? Para valores Menores ¿De quién? Para valores Menores De De 0 ¿No? Para valores Menores Que 0 Entonces Como ustedes En este primer ejemplo Que se consiste En un solo diodo Es fácil Hacer la gráfica ¿Ya? Este problema Se ha resuelto Con los cuatro pasos Que yo he propuesto Y estos mismos pasos Los vamos a aplicar Para los siguientes ejercicios Que vamos a tener En cuenta Después ¿Ok? ¿Ok?